Que ya no me quieres ver nunca más Que las cosas que antes te salían mal Hoy te salen bien, hoy te salen bien Que ya no te vuelva nunca a buscar Que ya tienes algo con alguien más Que te vaya bien, que te vaya bien Desgraciadamente extraño las mañanas en que eras mía Despertar sonriendo, abrazar tu espalda juntos todo el día Desgraciadamente yo ya no he visto así un amanecer Mis malditas ganas de salir corriendo a tocar tu piel Desgraciadamente ya todos mis sueños se fueron contigo Ahora tengo a muchas y con cada una siento un vacío Desgraciadamente nadie me advirtió que te iba a extrañar Cuanto no daría por besar tus labios solo una vez más Pero no es así, me toca aguantar Desgraciadamente extraño las mañanas en que eras mía Despertar sonriendo, abrazar tu espalda juntos todo el día Desgraciadamente yo ya no he visto así un amanecer Mis malditas ganas de salir corriendo a tocar tu piel Desgraciadamente ya todos mis sueños se fueron contigo Ahora tengo a muchas y con cada una siento un vacío Desgraciadamente nadie me advirtió que te iba a extrañar Cuanto no daría por besar tus labios solo una vez más Pero no es así, me toca aguantar ¡Ay, qué bueno!